Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 80 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Kimet. Su teléfono empieza a sonar y es un mensaje de texto de Parla donde le dice que necesita verla. Kimet se queda pensando y llama a Parla. Kimet le dice que le disculpe por la forma en como le habló en la mañana pero que cuente con ella siempre estará a su lado. Kimet le dice que mañana temprano puede encontrarse para hablar. Kimet corta la llamada y empieza a sonreír. Lo más seguro es que Kimet piense utilizar a Parla una vez más para seguir haciéndoles daño a los Hactaniv. El capítulo de hoy comienza con Yulide. Ya es un nuevo día y la vemos en la tienda de lanas. En ese momento entra Alev. Alev la saluda y muy sonriente empieza a tocarse el cabello para que Yulide vuelva a ver el anillo de compromiso. Yulide solo la mira y Alev le dice que en realidad fue para ver unas cosas. Alev le pregunta si las agujas que están allá son para crochet y que se las muestre. Yulide las trae y Alev le dice que son para su ajuar ya que tiene que comenzar los preparativos para su boda. Alev le pide también hilos y le dice a Yulide que su suegra alemán hará milagros con esas cosas. Yulide solo la mira algo triste y Alev le dice que también tiene que hacer cortinas para el dormitorio con su esposo. Alev le pregunta si tiene algún libro de muestras y Yulide le dice que no. Alev le sigue pidiendo más hilos y siempre pone su mano a la vista de Yulide para que esta vea el anillo. Alev le dice que quizá necesite hilos con colores más alegres. Yulide la mira y Alev le dice que mejor irá a buscar en otras tiendas. Ella se va riéndose de la tienda y Yulide solo queda muy triste con ganas de llorar. Mientras tanto, en la casa de Lehmann vemos a Zafak en su habitación. Él está buscando el anillo de compromiso que había dejado en su mesa de noche, pero no lo encuentra. Él baja a la sala y sigue buscando. Lehmann se le acerca y Zafak le dice que ya dio vuelta a su dormitorio y no encuentra el anillo. Lehmann solo lo mira algo nerviosa y Zafak le pregunta si sabe dónde está. Lehmann le dice que ella no sabe, quizá él lo escondió en algún lugar que no recuerda. Zafak le dice que lo dejó en su habitación. Él mira algo enojado a su madre y le pregunta si ella lo tomó. Lehmann le dice que no, ella no tomó nada. En ese momento entra Alev, llega a la casa, entra a la sala y pregunta qué pasa. Zafak mira a Alev y pregunta si ella vio un anillo que él había dejado en la mesa de su habitación. Alev se pone nerviosa y solo oculta sus manos. Ella le dice que no, no vio nada. Zafak la mira muy enojado y se va a seguir buscando. Lehmann mira a Alev y le dice que Zafak la está culpando por la pérdida del anillo. Lehmann sale también de la sala y Alev se quita rápidamente el anillo, lo guarda en su bolsillo y corre atrás de Lehmann. Recordemos que Lehmann no sabe que Alev tomó el anillo. Alev fue sola y tomó el anillo para poner celosa a Yulide y engañarla, haciéndole creer que ella se casaría con Zafak y que Yulide así se aleje de él. La escena cambia a Parla. Ella está reunida con Kimet en una cafetería. Parla le dice que desde ese día no ha vuelto a salir ni hablar con nadie. Kimet solo la mira y Parla le dice que estaba tan cerca de ser la esposa de Kerem, pero no. Kimet solo la escucha atentamente y Parla le dice que su respiración se estrecha al solo saber que no podrá estar en la vida de Kerem. Kimet le dice que después de esa boda Kerem pasó por momentos muy difíciles, incluso salió hasta en las noticias con todo lo que pasó. Parla le dice que ella quería llamarlo muchas veces, incluso fue a la mansión y se quedó parada en la puerta porque no tenía el valor de tocar y entrar. Parla le pide a Kimet que por favor la ayude a resolver todo. Kimet la mira y Kimet le dice que está bien. Ellas siguen conversando. Regresamos a la casa de Lemán y vemos a Aleph en la habitación de Safak. Ella está muy nerviosa y se pregunta ahora dónde puede dejar el anillo para que nadie se dé cuenta que ella lo tomqueta sobre la cama de Safak y rápidamente decide poner el anillo dentro del bolsillo de una de estas. Justo cuando ella lo está poniendo, Safak entra a la habitación y Aleph se pone nerviosa y el anillo cae al piso. Safak la mira y Aleph le dice que mire, encontró el anillo. Safak corre hacia ella, agarra el anillo y Aleph le dice que lo encontró dentro de esa chaqueta. Safak le sonríe, le agradece y Aleph sale rápidamente de la habitación. Safak toma asiento en su cama y empieza a sonreír y a pensar en Yulide. Él planea pedirle matrimonio nuevamente. Nos vamos a la empresa Jactanir. Vemos a Humeyra. Kerem le organizó una oficina para que ella empiece a trabajar en la empresa y también en agradecimiento por lo que ella hizo cuando él estuvo en prisión. Humeyra está muy feliz y en ese momento llama a Asli. Humeyra le pide los catálogos de zapatos de los últimos dos años para empezar a revisar y entrar más en el ambiente. Asli le dice que está bien. Humeyra le dice que no tiene que ser ahora, puede ser más tarde. Asli le dice que está bien. Asli la felicita por su oficina y Humeyra le agradece. Asli sale y Levent entra. Él trae en sus manos una planta. La planta fue la que Humeyra estuvo cuidando personalmente y la tenía en la cocina de la mansión. Levent le dice que le trajo una vieja amiga y así como ella la cuidó, ahora esa planta cuidará de su oficina. Humeyra recibe la planta y Levent felicita a Humeyra y le dice que ahora sí está en donde pertenece. Humeyra le dice que todo es gracias a él que la animó a ser alguien diferente. Levent le dice que no, eso es gracias a ella ya que sacó el potencial que tenía escondido dentro de sí durante años. Humeyra lo mira y sonríe. Regresamos a la cafetería y vemos a Parla y Kimet. Parla saca su celular y llama a Macide, quien le contesta. Y Parla le agradece por contestar la llamada, pensó que no lo haría. Macide le pregunta qué pasa y Parla le dice que le gustaría hablar con ella. Lo más seguro es que no quiera, pero quería arriesgarse a pedírselo. Macide solo la escucha y Parla le pide que por favor le dé la oportunidad de hablar con ella. Macide le dice que está bien. Parla le da la ubicación de la cafetería y Macide va para allá. Luego de un rato vemos a Macide llegando a la cafetería. Parla la saluda y le agradece por ir. Macide toma asiento y le pregunta qué es lo que tiene que decir. Parla le dice que está avergonzada y pide disculpas por lo ocurrido. Macide le dice que no fue allí para escuchar sus disculpas. Quiere saber qué es lo que pasó, cuál era su propósito con lo que hizo. Parla empieza a contarle algunos problemas por los que pasó cuando era niña. Macide le pregunta qué tiene que ver eso con lo que pasó. Parla empieza a llorar y le dice que a simple vista parece irrelevante, pero su madre nunca le enseñó el significado de la responsabilidad. Parla le dice que ella no entendía toda la responsabilidad que había en todo eso y solo no se sintió preparada para casarse. Macide la mira y Parla le dice que no era su intención hacerlos pasar vergüenza y molestarlos. Macide la mira algo pensativa y Parla empieza a contarle más problemas por los que pasó cuando era niña y su madre nunca estuvo para apoyarla. Parla con todo esto busca conseguir que Macide sienta lástima con ella y puedan perdonarla. Macide la mira y Parla le dice que no sabe cómo se siente estar sola toda su vida. Macide la mira y Parla le dice que por favor la perdone. Macide sigue mirándola y no le responde. Mientras tanto, Kimet se encontraba parada más atrás, mirando todo. Por otro lado nos vamos a la tienda de lana. Yulide está tejiendo y Zafak entra muy feliz. Él le dice que tiene que hablar con ella. Yulide solo lo mira y Zafak le dice que la espera en el parque ya que tiene algo muy importante que decirle. Él le da la hora del encuentro y se va. Yulide solo se queda pensando. Pasan las horas y vemos a Yulide. Ya es casi la hora que Zafak le dijo para verse y ella está saliendo de la tienda. Justo en ese momento vemos a Lemán y Aleph saliendo de su casa. Lemán ve a Yulide y empieza a decirle a Aleph que está feliz que su hijo se haya fijado en una chica tan inteligente e ingeniosa como ella. Ellas siguen caminando y empiezan a reír. Yulide al escuchar esto decide no ir al encuentro con Zafak y entra a la tienda. Mientras tanto, vemos a Zafak en el parque esperando a Yulide. Muy feliz con el anillo en sus manos. Nos vamos a la mansión. Vemos a Kerem, Humeira y Kimet. Kerem se pregunta dónde estará su mamá. Kimet lo mira y no dice nada. Kerem le dice a Humeira que por favor llame a su madre nuevamente. Cerce entra a la sala con un vaso con agua para Kerem y le pregunta si su madre le dijo a dónde iría. Cerce le dice que no sabe. Ella solo le dijo que tenía algo que hacer. Humeira sigue llamando a Maside y esta no le contesta. Kimet mira a Kerem y le dice que ya se está empezando a preocupar. En ese momento Maside entra a la sala y todas se quedan mirándola, algo sorprendidos. El capítulo acaba con Maside. Humeira se pone de pie y le dice que le estuvo llamando muchas veces pero no contestó. Maside les dice que no hay nada de qué preocuparse. Kerem le pregunta dónde estuvo y Maside le dice que se encontró con alguien, alguien que necesita compasión y una familia. Todos se miran algo sorprendidos y en ese momento Parla entra a la sala y le toma la mano a Maside. Parla está con los ojos rojos de tanto llorar. Kerem y Humeira la miran muy enojados y Kimet empieza a reír. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.